Me llamo Nico. Tengo 12 años. Me llamo Krzysztof Zangal. Yo soy de Swarov. Me llamo Lorina. Yo hablo el alemán, el polaco, el albanés, el inglés y un poco de español. Me llamo Stefan Sol. Mi número de teléfono es el 06602255677. Me llamo Alina Prinz. En mi tiempo libre me gusta patinaje artistico. Me llamo Laura. Mi grupo de música favorito es Marunfai. Me llamo Leoni. Vivo en una casa en Götzendorf. Me llamo Celia. Voy a la Escuela Europea del Schwadro. Vivo en una casa en Götzendorf. Vivo en una casa en Götzendorf. Vivo en una casa en Götzendorf.